Nos llega a la pista señores, el lote número 27, conformado por 7 novillas de vientre, con promedio de 342 kilogramos, 342 kilogramos, la procedencia es Puerto Boyacá, fueron pesadas a las 7 y 15 minutos de la mañana. La base, 4 mil pesos es la base por esta novilla de vientre de 342 kilogramos, hay dos observaciones, una de las novillas presenta hernia umbilical y otra de las novillas presenta papilomatosis.